El líder Muammar Gaddafi se llevó a cabo el encuentro entre el comandante presidente Hugo Chávez y el líder de la Revolución Libia. Luego de un fraterno recibimiento, ambos jefes de Estado, acompañados por sus respectivos cancilleres y comitivas oficiales, conversaron por horas debajo de la sombra de un pino acerca de la importancia de la unión de los pueblos de América del Sur y África, acercamiento que se afianzará durante la segunda cumbre ASA 2009 a realizarse en nuestro país y a la cual el comandante Hugo Chávez invitó formalmente a su homólogo, Muammar Gaddafi. Oyendo las reflexiones de Gaddafi sobre la necesidad de la unión del sur, batalla en la que él tiene, bueno, un bojote de años más que yo, pero estamos enfrascados en esa lucha con la misma intensidad. Evaluamos el plan de la cumbre de Margarita de 26 de septiembre, la cumbre de África con América del Sur. Él está muy, muy, muy emocionado con la posibilidad o ya la certeza del viaje a Margarita. Estamos ya hablando de fechas, hablando de horas, hablando de agendas, hablando de las propuestas que llevamos para que la cumbre sea de verdad productiva y tenga impacto en el objetivo que es la unión de África con Sudamérica. Además, ambos presidentes intercambiaron experiencias del momento histórico por el cual atraviesan los pueblos de América del Sur y el continente africano en la construcción del socialismo del siglo XXI. Aquí en África, con el resurgimiento, con mucha fuerza del socialismo, de líderes que piensan primero que nada en sus pueblos y en la integración del África y luego igual en América del Sur, con nuevos líderes, pueblos que han despertado, compromisos que se van asumiendo. La oportunidad es inmejorable, terminando esta primera década del siglo XXI, ¿para qué? Para ahora fortalecer nuestra unidad en África, en América del Sur y aproximarnos entre ambos bloques, más allá, el bloque asiático. Ustedes saben que ahí está América Latina, está África en el centro y está el Asia. Ese es el mundo del sur, lo que llamaba Alberto Adriani la civilización del sur, la civilización del trópico. Con mapas en mano, el presidente Chávez explicó detalladamente al líder Livio los principales proyectos de desarrollo energético, petroquímico, entre otros, que se llevan a cabo en la faja petrolífera del Orinoco. También pasamos revista a la relación bilateral, el funcionamiento de la comisión mixta, la necesidad de apurar algunos temas de integración en lo financiero, en lo energético, lo petroquímico, gasífero, industrial, en fin, fue una reunión primero de hermanos, de amigos, de mucho afecto y de mucho trabajo, de muchos resultados. Luego de culminar este encuentro, el líder de la Revolución Libia entregó al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, una medalla por su visita a este país en un momento histórico como lo es el 40 aniversario de la llegada de la Revolución Verde. En esta primera escala del periplo internacional, que lo llevará a otros países de África, Medio Oriente, Asia y Europa, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, reiteró la necesidad de la unión de los pueblos en este proceso de integración, que derrocará de una vez por todas las amenazas del imperio y sus países aliados. Desde la ciudad de Trípoli, en Libia, los enviados especiales, Gerardo Avendaño, Joan de Jong y Yesenia Méndez, La Noticia.